Buenos días a todos. En primer lugar, quisiéramos desde UPyD felicitar las Navidades a todos los ciudadanos de Novelda y esperamos que se disfruten mucho, porque es necesario de vez en cuando también el tomar unos días para disfrutar en familia y son fechas para eso. En relación a las últimas declaraciones de la alcaldesa en torno a las consecuencias de su procesamiento en el burtel por presuntos delitos de corrupción política, queríamos hacer una serie de aclaraciones. En primer lugar, nos parece patético que la alcaldesa comente en su defensa que lo que el juez ha hecho en estos momentos al procesarla es simplemente una apreciación subjetiva que hace el juez. No se trata, en nuestro entender, de una apreciación subjetiva que hace el juez como quien no quiere la cosa sin pensarlo. Es la decisión que toma el juez encargado del caso tras tener y estudiar toda la documentación, incluso tras escuchar a la propia Milagrosa, aunque creemos que entonces no habló ella, llegó solamente su abogado cuando era solamente imputada. El juez como institución, no como una mera persona, ha decidido procesarla. Cuando Milagrosa dice, como quitándole valor a la decisión del juez, que él subjetivamente piensa una cosa como pudiera haber pensado otra cosa, se olvida de decir que a otros imputados del caso sí que ha decidido no procesarlos, y a ella, sin embargo, ha decidido procesarla. Pero en su caso, como en el de otros dos diputados autonómicos, Vicente Rambla y Angélica Sur, sí que los van a juzgar finalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Estamos, por tanto, ante un salto importante cualitativamente al pasar de ser imputada a ser procesada. Y nosotros lo que exigimos no son sus responsabilidades penales que en su momento se decidirán. Le exigimos la dimisión con sus responsabilidades políticas que están muy claras. Son responsabilidades políticas en torno al entramado de financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y estas responsabilidades políticas son claras y evidentes. Y por ello exigimos su dimisión de una forma inmediata. Entendemos, además, que estas responsabilidades políticas obligan al Partido Popular, al ser en estos momentos procesada, como ya dijimos entonces, a pedir que Milagrosa abandone el cargo de alcaldesa. Porque es el criterio que tanto el Partido Popular, como el PID, como el PSOE, como Izquierda Plural en el Congreso aprobaron hace solamente unos días. Por todo, por otro lado, nuestra alcaldesa se excusa para no dimitir en el hecho de que ha sido elegida por los ciudadanos. Hay que aclararle a Milagrosa que, por desgracia, la elección de alcalde no es una elección directa que puedan hacer los ciudadanos de Novelda. Nosotros sí queremos y creemos necesario que se cambien las normas para que los alcaldes puedan ser elegidos directamente por los ciudadanos. Pero Milagrosa, como el resto de alcaldes de España, no deben su cargo, por desgracia, solamente a los ciudadanos. En primer lugar debe su cargo al partido, que es quien la puso en la lista. Además, en el caso de Milagrosa fue puesta en la lista desde Valencia sin contar con el Partido Popular a nivel local. Y además, en segundo lugar, debe su cargo a la elección que en pleno hicieron los concejales, que en su caso fueron los que le votaron los de su propio partido, los del Partido Popular. Los ciudadanos en ningún momento hemos podido votar al alcalde que tenemos ahora, ni hemos podido votar al alcalde de ningún municipio de España. Los alcaldes son elegidos en los plenos por la representación que obtienen cada partido político. Por tanto, a nuestro entender, eso es un error político importante, condiciona nuestra democracia y deberían poder ser elegidos los alcaldes directamente. Entendemos que serían más libres, evidentemente, y no deberían sus cargos a los partidos como en estos momentos. Por todo ello, nosotros lo que vamos a hacer es, en el próximo pleno, entendemos que nuestra democracia hay que mejorarla y creemos que es urgente mejorarla. En primer lugar, vamos a proponer que el resto de concejales apoyen una petición para que las listas sean abiertas. Entendemos que sería una manera de regenerar la democracia y que impedirían en gran medida que los partidos políticos tengan el peso que tienen actualmente. Y vamos a pedirles también que la elección de alcaldes la apoyen, que sea una elección directa. Porque el alcalde, tal como está planteado en España, es un cargo muy presidencialista. Tiene mucho poder, es el alcalde el que delega todas las áreas y que, al fin y al cabo, es el responsable de la firma de todas las cosas que se hacen en el ayuntamiento. Entendemos que deben ser los ciudadanos los que puedan votar directamente al alcalde y que, además, el sistema de elección sea por listas abiertas para que los ciudadanos puedan, en cada lista de cada partido, elegir a las personas que es de lo que se trata cuando un ciudadano a nivel local quiere elegir sus representantes. Le quitaríamos mucha fuerza a los partidos políticos que, en nuestro entender, son un mal hoy en día porque tienen demasiado poder y hacen lo que ellos quieren y, al mismo tiempo, estaríamos colaborando a regenerar esa democracia. La corrupción, como el caso que está procesada la alcaldesa, es un gran problema en nuestro país y, si no ponemos manos a la obra y, desde cada municipio, cada concejal, pedimos a nuestros propios grupos en el Congreso que se hagan estas modificaciones, las listas abiertas y la elección de alcaldes, no podremos trasladar lo que la mayoría de los ciudadanos piensan, que están todos a favor, o la inmensa mayoría a favor de esto. Los propios concejales, cuando yo hablo con los concejales, compañeros de consistorio, la verdad es que yo creo que una inmensa mayoría estamos a favor de esas listas abiertas. Lo que le vamos a pedir en el próximo Pleno es retarles a que manifiesten esa intención que tienen, ese convencimiento de que las listas abiertas y la elección directa de alcalde es necesaria, la trasladen a sus propios grupos políticos en el Congreso de los Diputados para que se puedan tomar las medidas oportunas. Es un reto que les hacemos, es un reto que creemos que tienen con los propios ciudadanos de Novelta, un compromiso de trasladar lo que la mayoría de los ciudadanos queremos, que es que mejore nuestra democracia e impedir de esta manera casos de corrupción política como el de Milagrosa. Te repito, no le pedimos la dimisión por sus posibles responsabilidades penales, pedimos la dimisión por sus clarísimas responsabilidades políticas en la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.